Bueno, habla Álvaro Mendoza, director de MercadeoGlobal.com y ya en ocasiones anteriores le he dicho que una de las cosas que usted tiene que aprender desde un comienzo que son más importantes para su negocio en Internet es que usted debe aprender a dominar la escritura de textos comerciales o en los términos que ya le he explicado, lo que conocemos o llamamos una carta de ventas. Una carta de ventas se constituye en su vendedor automático en Internet que trabaja por usted las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Si aún no conoce este concepto de las cartas de venta o la utilidad que una buena carta de venta puede tener para su emprendimiento en Internet, lo invito a que visite www.cartadeventas.com Entre tanto, en esta serie de videos quiero darle 32 consejos para mejorar la escritura de sus diferentes cartas de venta. Consejo número 1. Escriba sus cartas de venta pensando en un solo individuo. Salga y busque a alguien, una persona real de carne y hueso a la cual usted pueda escribir su carta de venta. No importa si es su abuelita, su vecino o el gato, pero escriba sus cartas de venta como si lo hiciera directamente para ellos. ¿Por qué? Porque cuando su cliente potencial la lea, le parecerá más personal como si usted se lo hubiera escrito pensando en él. Muchas veces las cartas de venta están escritas como si las fuera a leer toda una audiencia o si lo estuviera escribiendo usted a 100 personas en vez de a una sola persona. Mantenga su carta de venta como algo personal porque solamente una persona la está leyendo a la vez. Segundo, utilice siempre un ejemplo ilustrativo para llegar al punto que a usted le interesa. En mis cartas de venta yo he contado historias acerca de mi carro parqueado a un costado de la carretera para demostrarle la idea de que nosotros siempre tenemos que agregarle ese combustible a nuestro negocio para que anden, para que funcionen. A la gente le encanta una buena historia si es que le deja un mensaje sólido. Cuénteles historias que ilustren el punto al cual usted intenta llegar. Enfatice en los beneficios que recibirá compartiendo el informe del mundo real. Eso sin duda crea espacios de interés y además establece el punto a donde usted desea llegar. Consejo 3. Haga que el futuro cliente se interese en la lectura desde la primera línea. Ese primer renglón tiene que crear en el lector el interés inmediato de desear conocer más. Por lo tanto, diseñe y arme su primera línea. Si consigue que ellos inmediatamente deseen saber más, esa es la frase ganadora. Cuatro, utilice toda su artillería. La gente pasa mucho tiempo repasando estas listas. De hecho, ellos la leen y vuelven a leer múltiples veces. Entonces, use sus proyectiles a su favor para demostrar las cualidades de sus productos o servicios y para explicar con claridad qué es lo que está incluido en su oferta. Utilice un espacio extra entre cada una de las líneas para destacarlas y crear la sensación de que la lista de beneficios es aún más larga. Cinco, comience inmediatamente con una lista de su artillería. Lo más cerca que pueda de su línea de introducción, colóquela ya, una lista de beneficios de lo que ellos conseguirán. Y a continuación, lance su principal argumento, su mejor arma. Apunte y dispare con las palabras más fuertes. Solo algunas de las cosas que el lector descubrirá. Si usted ofrece una lista matadora al principio de sus cartas de venta, creará un deseo automático en el lector de continuar leyendo todo su anuncio. Después de todo, si ellos estarán interesados en la primera lista de beneficios, con certeza van a estar dispuestos a leer toda su carta de ventas y conocer qué es lo que su producto está ofreciéndole a ellos. Sexto, deje que las palabras fluyan. Escriba todo lo que se le ocurra mientras redacta su carta de ventas. Luego, ya más adelante podrá editarla y corregirla. Si usted solamente se sienta a escribir acerca de su producto o servicio y cómo va a beneficiar su producto a sus clientes, quedará admirado de la gran cantidad de información que va a salir de su mente. Escríbalo todo, absolutamente todo. Después, léalo y verá que es capaz de agregar una gran cantidad de detalles y muchos puntos que se le hubieran escapado si no hubiera hecho este ejercicio. Siete, haga que su carta de ventas sea personal. Las palabras usted y suyo deben ganarle a las palabras yo o mío en una relación de 4 a 1. El anuncio debe ser escrito para su cliente, no para usted. Bien, no recuerdo exactamente cómo dice el viejo refrán, pero es algo así. No me interesa para nada lo que ocurre con su cortadora de césped. Yo solo me ocupo de la mía. O sea, ellos no están interesados ni en usted ni en sus productos. Ellos están interesados egoístamente en ellos mismos, en sus deseos y en sus necesidades. Ocho, escriba de la misma manera en que usted habla. Olvídese de todas esas formalidades que le enseñó su maestra de español. Ocho, escriba sus cartas de venta con el lenguaje diario, exactamente como si estuviera hablando con esa persona. No se preocupe si comienza una oración con la palabra y o con por qué. Escriba como si estuviera hablando. Sus cartas de venta no van a ser la gran novela, así que no hace falta que usted sea García Márquez. 9. Redacte párrafos cortos que contengan entre dos y cuatro oraciones cada uno. Las cartas de venta largas funcionan bien, pero los párrafos largos no. Use párrafos cortos que los lleven al siguiente punto. No tenga miedo de utilizar frases cortas. Ve lo que quiero decir. Los párrafos cortos mantienen el interés del lector. En cambio, los párrafos largos producen tensión y generalmente el lector se distrae. 10. Ponga énfasis en los beneficios, no en la apariencia. Le repito, los lectores quieren la respuesta exacta a sus preguntas y ellas son ¿Qué hay aquí para mí? ¿Qué es lo que me está ofreciendo esto? ¿Qué necesidades me cubrirá? Y yo le pregunto, ¿su producto o servicio será beneficioso para su cliente? Pues entonces dígalo. No se enfoque solo en los beneficios de su producto o servicio, sino en lo que esos recursos beneficiarán a su lector. Por ejemplo, si usted está vendiendo llantas o neumáticos para el automóvil, es probable que tenga una gran variedad, pero ¿a quién le importa eso? A mí no me interesa su gran selección, sin embargo, sí me importa llevar a salvo a mis hijas Laura y Nicole mientras conduzco mi carro. Por lo tanto, en vez de enfocarse en la gran cantidad de neumáticos, muéstrame que mis hijas viajarán a salvo, porque usted tiene el neumático, que es exactamente el que necesita mi carro. Usted entonces no estará vendiendo neumáticos, usted me estará vendiendo la seguridad para mi familia. Enfóquese en los beneficios, no en las características, no en las apariencias. Gracias. 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 Gracias.